Durante esta jornada la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que autoriza la construcción de un monumento en homenaje a los ex trabajadores de la industria textil de Tomé. Así lo informó el diputado Marcelo Chávez, autor de esta iniciativa que contó con el respaldo de la alcaldesa Ivonne Rivas.